Hola a todos amigos de youtube, soy Nekosama, y vengo a continuar con mi recopilación de vídeos informativos de lo cuento sobre los mobs de minecraft. Esta vez será sobre el guardián antiguo. El guardián antiguo es un nuevo skill que solo se spawnea bajo el agua en monumentos oceánicos. Es una variante más fuerte del guardián. Tres guardianes antiguos se spawnean naturalmente durante la generación de cada monumento oceánico. No se respawnearán tras su spawneo inicial, por ello hay una cantidad limitada de ellos por mundo. Los guardianes antiguos spawneados con monumentos no se spawnean naturalmente, aunque serán removidos junto con otros mobs hostiles en dificultad pacífico. No tienen un nuevo de spawn y por ello solo pueden ser spawneados a través de comandos o generación natural. Ahora que vimos su spawneo vamos a ver sus drops. El guardián antiguo deja de 0 a un cristal de prismarina, de 0 a dos fragmentos de prismarina, y de 0 a un pescado crudo. Si es matado por el jugador, también deja una esponja mojada. El guardián antiguo tiene una chance de 2.5% de dejar un drop raro cuando es matado por el jugador. La chance de cual pez recibirás es idéntica a cuando atrapas peces. 60% de chances para el pescado crudo, 25% de chances para el salmón crudo, 2% de chances para el pez payaso, y 13% de chances para el pez globo. Saqueo incrementa el drop máximo de fragmentos de prismarina en 1 por nivel. La chance de conseguir un drop de pescado crudo es de 50% con saqueo 1, 2 de 4, 60% con saqueo 2, 3 de 5, y 67% con saqueo 3, 4 de 6. La chance de conseguir un drop raro también es incrementada en 0.5% por nivel. El drop de cristales de prismarina solo pasará si el drop común de pescado crudo falla, con las mismas chances que el drop de pescado crudo. Esto se convierte en una chance base de 22%, 2 de 9, dando saqueo 1, 25%, 4 de 16, saqueo 2 dropeando hasta 24%, 6 de 25, y saqueo 3 dando 22%, 8 de 36, o las mismas que la chance base. Dejan 10 de experiencia cuando son matados por un jugador o lobo domesticado. Ya visto sus drops veamos su comportamiento general. Los guardianes antiguos no nadan por ahí tanto como los guardianes normales, pero de otra forma actúan igual como los guardianes regulares tanto en el agua como en tierra. Los guardianes antiguos nadarán lejos cuando son alcanzados por un jugador que sea su objetivo. Como los guardianes normales, los guardianes antiguos tratarán de atacar tanto al jugador como a los calamares. El ojo del guardián antiguo sigue y mira a cualquier jugador cercano, y siempre mira directamente a su objetivo. El ojo aún sigue a un jugador completamente desarmado bajo los efectos de una poción de invisibilidad, pero el guardián antiguo no lo atacará. Sin embargo, los guardianes antiguos aún atacan a calamares bajo ese mismo efecto de estado. Una vez visto su comportamiento general, veamos su comportamiento en combate. El guardián antiguo tiene varios métodos de ataque, incluyendo disparar su láser, infligir fatiga minadora, y una especie de ataque con espinas defensivo. El láser requiere varios segundos para cargarse, sin hacer daño mientras tanto, y cambia de color morado a un color amarillo brillante. Una vez cargado, el rayo termina abruptamente y causa 8 de daño, 4 corazones, y la dificultad normal. El guardián antiguo nadará por ahí durante unos pocos segundos antes de disparar otra vez. Si el objetivo se acerca al guardián antiguo mientras está disparando su rayo, dejará de disparar y se alejará nadando hasta que esté a una distancia confortable, a cuyo punto continuará atacando. El rayo no puede ser esquivado, y tiene un alcance máximo de aproximadamente 14 bloques. Una vez que el jugador está fuera de alcance, o si el rayo es obstruido por bloques sólidos, el rayo del guardián se desconectará del jugador, y no hará ningún daño. Una vez por minuto, el guardián antiguo buscará jugadores en un radio de 50 bloques que no estén afligidos con fatiga minadora 3 por un minuto o más. Los jugadores encontrados serán infligidos con fatiga minadora 3 por 5 minutos, y una imagen fantasmagórica del guardián antiguo aparecerá ante el jugador, acompañado con un ruido fantasmal. Los guardianes antiguos causan 2 de daño, un corazón, cada vez que son golpeados cuando sus espinas están extendidas. Si es acorralado, el guardián antiguo usualmente va a extender sus espinas y disparará al jugador, incluso a quemarropa. Antes de terminar veamos las curiosidades que hay sobre esta variante del guardián. El ojo del guardián antiguo es de hecho la parte de la cabeza del modelo del mob, dando la ilusión de un ojo dinámico. Debido al efecto que la fatiga minadora produce en el jugador, para que un jugador pueda minar tranquilamente los bloques de un monumento oceánico, primero deberá matar a todos los guardianes antiguos que hayan en el mismo, ya que de lo contrario minar bloques resultará casi imposible por ese efecto de estado perjudicial. Mediante el uso del comando summon, se puede invocar un guardián antiguo que tenga la misma cantidad de vida que un guardián regular. Y así concluye mi vídeo informativo de lo cuento sobre los guardianes antiguos de Minecraft. Si les gustó el vídeo den un like, comenten o compartan el vídeo o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo vídeo.